¡Ánimo, Cora! ¡Hacia arriba, Sinaloa, paisano! Salieron de Sinaloa con un trailer bien cargado Un sinaloense y un cora con un negocio arreglado Y en el rete de Sonora el trailer quedó atorado ¿Cómo la ve mi corita? Le pregunto el sinaloense Si nos pusieron el dedo, en este rete nos tuercen Y vivir en una cárcel, eso a mí no me convence No se me arrugue mi vale, le contestó el Nayarita En el negocio en que andamos, siempre arriesgamos la vida A partir de los puertos, a aparecer una compita Buenas tardes señores, les dijo la Federal Abre la caja del trailer, la vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo, que hierba quieren pasar El Sinaloense al momento, sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja, para estar bien protegido El general cayó muerto, y el corita malherido Ya se nos cae otro viaje, decían por un celular El Sinaloense está muerto, y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer, a ver si logra pasar Buenas tardes señores, les dijo la Federal Abran la caja del trailer, la vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo, que hierba quieren pasar El Sinaloense al momento, sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja, para estar bien protegido El general cayó muerto, y el corita malherido Ya se nos cae otro viaje, decían por un celular El Sinaloense está muerto, y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer, a ver si logra pasar